hola chicas y chicos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy daily feliz noviembre ya eso significa pues que ya estamos en la temporada navideña o por lo menos para mí este a mí me gusta poner mi árbol de navidad temprano no tan tan temprano bueno aquí dice que sí que es temprano pero por lo menos yo espero a que se termine halloween lo cual ya pasó hace unos días y el primero de noviembre pues de una vez puse mi árbol y quise grabarle el vídeo y quise grabarle este vídeo chicas porque tenemos un árbol nuevo de kino christmas el árbol del año antepasado era de ellos el que era blanquito lo único que ese árbol este pues yo lo vendí porque es sentía yo que era muy pequeño para el espacio y bueno y año pasado me fui por uno que no estaba blanquito pero dije no la verdad es que ese árbol ha sido como el que más me gustaba entonces este año nos fuimos así como en grande y tenemos un árbol de nueve pies así es que vamos a montarlo conmigo y aquí le voy dando todos los detalles para por si acaso algunas de ustedes ya está pensando en comprar su árbol pues que tengan una idea de un lugar en donde están los árboles artificiales más hermosos una de las cosas más siempre no sé como que el primer día es más incómodo hola coco se jade hola porque bueno ya comencé a mover esta mesa estaba aquí en el medio ustedes saben ese mueble está allá este es un mueble largo que yo lo divido en dos pero el árbol lógicamente está muy grande hola milo está bastante grande y lo quiero poner en esa esquina en esa esquina de ahí lo que significa que qué voy a hacer con ese mueble está la cosa que también lo puedo poner en mi oficina ustedes opinan cómo lo vamos a hacer porque si lo ponemos allá yo jale esto para acá ahí todavía en ese espacio pienso yo que no cabe aunque voy a ver no ya estoy viendo que está muy pequeño hay definitivamente no va a caber y ya miren el espacio citó que hay aquí y tampoco quiero que este pasillo aquí me quede tan pequeño donde estaba el árbol antes siempre estaba ahí pero pero chicas el año pasado no teníamos este mueble tan largo todo eso es que ya lo he ido quitando la decoración de otoño déjenme saber si el año que viene quieren saber decoración de otoño para hacerla este mueble no estaba ahí que es bastante largo y el árbol estaba allá este árbol es más grande también pudiéramos alar esto bien aquí a tal esquina y ahí pues tendríamos bastante espacio también para poner el árbol pero no va a lucir tanto como yo quiero que luzca quiero que él sea literalmente el centro de atención entonces por eso lo quiero poner ahí y para abrir esa cortina para acá y que esté así como abierta bien bonito ese es el challenge de hoy vamos a ver qué hacemos vean ayudarme y chicas pues ya una vez que tengo el espacio abierto pienso yo que ya lo voy a poner aquí tengo mi cajota es una caja bastante bastante grande así es que es posible que necesiten ayuda para moverla trasladarla o algo así cada parte del árbol viene envuerto como en esta tela lo cual no es una bueno si como una telita finita este y viene numerado con a b y c y pienso que llega hasta d no me recuerdo muy bien este y esto hace pues que sea más fácil porque literalmente tú nada más tienes que irlo poniendo este en orden alfabético lo único que sí que con las conexiones pues tienes que fijarte de que o sea a con a b con b c con c eso es lo único este las conexiones vienen súper 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 fáciles una de las cosas que más me encantó de estas chicas yo siempre los pequeños detalles son como lo que me matan es que trajo estos guantes esto es totalmente increíble yo todos los años me corto bastante para poner y quitar mi árbol cosa que no va a pasar y que no pasó este año porque estos guantes la verdad es que protegen mucho esto esto que vieron ahora chicas me gusta hacerlo cada vez que le pongo este una parte a mi árbol me gusta conectarlo y asegurarme pues de que la conexión existen bien así así que tapi quiere así nada más葉 así sí por qué pues lo hablaremos esto lo métrico si ya no lo bajó a ti más para cargo que a xiquitas comienza nuestro dilema Miren, donde yo lo iba a poner, el árbol no cabe, porque esta casa está hecha como que en esas esquinas está más bajito. Entonces, pues, lo tuve que mover. Miren lo que le digo, o sea, cada conexión es súper fácil, simplemente tú lo entras y luego lo enrollas un poquito y súper, súper, súper fácil. Entonces, como les digo, tuve que mover el árbol. El árbol es bastante grande y bastante frondoso. Entonces, una de las cosas que más tiempo me tomó, diría yo que fácilmente una hora o más, fue abrirlo. A mí me gusta abrirlo bien, me gusta tomarme tiempo para que quede bien abiertico. Este, mientras lo estaba poniendo, lógicamente que salen algunas de las pelucitas blancas del flock, de la nievecita artificial, pero ya luego es fácil de quitar. Y ya tiene varias luces, tiene una luz más fuerte, una luz que perpadea y dos luces más tenues. Miren, miren los guantes. Es que es una maravilla. Le quita absolutamente todo a la ropa. Y aquí está mi bello árbol. Estoy loca por ya comenzar a decorarlo y mostrarle cómo vamos a decorar este árbol. Y aquí está mi bello árbol. Bueno, chicas, la realidad es que el árbol es bien fácil de montar. A mí me gustó mucho, o sea, no me dio tanto trabajo como los años pasados porque este árbol es como bien facilito de ensamblar. O sea, no, como que no hay pierde. Y esos guantes, la verdad que, wow, yo siempre todos los años me corto muchísimo y este año, pues, no me corté. Entonces, ya tenemos nuestro árbol de Navidad. Todavía no estoy segura si se va a quedar ahí. Así que comenten aquí abajo si ustedes piensan que en el lugar que lo puse de último sí estaría bonito. Y no se pierdan, lógicamente, aproximadamente en unos días que le voy a compartir cómo vamos a decorar ese árbol de Navidad. Porque tengo unas ideas súper chulas. Así es que váyanse comprando su árbol y prepárense porque vamos a decorar hermoso. Y también, pues, vamos a decorar la sala, la puerta. Vamos a decorar todo, todo, todo. Si te gustó este video, por favor, no olvides regalarme esos deditos arriba. Recuérdate que aquí abajito en la cajita de la descripción está el enlace directo a donde puedes comprar tu árbol. También aquí le voy a dejar un cupón de descuento. De nada, de nada, de nada. Y ya saben que si les gustó este video, me regalan esos deditos arriba, lo comparten con sus amiguchas. Y nos vemos en el próximo video. Ya se puede decir Feliz Navidad, ¿verdad? Antes de irte, aquí te he dejado el enlace a los videos de los años pasados de cómo he decorado.